de bodegas en huéspedes.ar Un rosado de alta gama Mastra Antonio Wais presenta Ana Mastra Antonio Un blend de Malbec, Cabernet Franc y Pinot Gris Es el primer rosé de la bodega que rinde homenaje a las generaciones más jóvenes de la familia Elaborado con uvas de viñedos orgánicos de Chacalles en el Valle de Uco Mendocino Una etiqueta que aporta frescura y expresa toda la autenticidad del terroir Antigal y una propuesta nocturna Con el nombre de Orión el Cazador Antigal Authentic Flavors propone esta experiencia para disfrutar de las noches de verano A partir del 14 de diciembre la bodega de Maipú invita a vivir una experiencia gastronómica nocturna inspirada en la mitología griega y en las constelaciones que acompañan a Orión en el cielo del sur Para disfrutar de este plan Antigal restó estar abierto los viernes y sábados a partir de las 19 y 30 y hasta la medianoche Además, durante esos días vas a poder recorrer la bodega en forma nocturna una hora antes y con reservas previas No te pierdas esta gran propuesta de Antigal para descubrir de una manera diferente una gastronomía nocturna Hola vino Hablemos de Criolla Esta experiencia es adaptada para cualquier persona que quiera acercarse al mundo del vino guiada por la sommelier Agustina de Galva La cita será el domingo 24 de noviembre a las 19 y 30 en el Centro Cultural Conex y tendrá a la cepa criolla como protagonista Del encuentro participará Bodega al Valle uno de los grandes apostadores en criolla chica en la quebrada de Humahuaca Junto a sus hacedores descubrirán los secretos de una cepa que ha sido recientemente incluida en el listado de variedades aptas para elaborar vinos de calidad del INV Las entradas están disponibles en www.cconex.org barra holavino En el recomendado de Revista Huespedes te invitamos a disfrutar de Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2021 un vino que expresa a la perfección la vitivinicultura de altura cultivado en suelos franco arenosos y bajo condiciones climáticas extremas este vino se destaca por su pureza y su expresión aromática con notas a frutos rojos y un carácter distintivo cada botella es el resultado de un proceso de vinificación muy meticuloso que busca resaltar la esencia del terror andino vidriera de bodegas en huéspedes.ar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!